Operativos de registro y consulta de antecedentes adelantados por uniformados de las diferentes especialidades de la Policía en sectores estratégicos del municipio han permitido en las últimas horas la materialización de tres capturas por orden judicial, una por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, otra por tráfico de estupefacientes y finalmente un arresto por el delito de hurto agravado. El primero se realiza en el sector de Santa Clara, precisamente en el marco ya de la parte de la zona rural, ya colindando con lo que es la periferia. El segundo se realiza en el sector de Torcoroma, el de hurto. Y el tercero en el parque principal, el que ya tenía la orden de captura por ley 30. Porque todo es de que ya pesa sobre ellos una orden judicial, entonces son emitidos directamente al órgano judicial para que en comunión y en la alianza que tenemos con la fiscalía sean llevados al órgano que los está solicitando. De la misma manera, se vienen realizando conducciones de ciudadanos extraños a las instalaciones policiales con el objetivo de adelantar un registro y establecer la plena identidad. Dentro de las estrategias de seguridad que estamos implementando en la ciudad, estamos desplegando planes de control, consulta de antecedentes y demás. Es así que seguimos realizando el procedimiento de conducción a personas que se encuentran sospechosas. Esto lo estamos realizando a lo largo y ancho de toda la jurisdicción. No hay un solo barrio que no estemos llegando. Es importante que la comunidad ocañera denuncie los diferentes delitos y proporcione información a las autoridades, pues de nada sirve identificar a los delincuentes si no se cuenta con un soporte que permite expedir orden de captura y someter a un proceso de judicialización. El ejercicio va dirigido a que tengamos ya individualizados y reseñadas plenamente todas las personas que se encuentran en calidad sospechosa. Pero a su vez también necesitamos el concurso de la ciudadanía para que denuncien, porque el trabajo queda a medias. Si solamente hacemos el trabajo de reseña, pero no hay una denuncia en contra de estos sujetos. Finalmente, desde la Policía Nacional se aseguró que los operativos a lo largo y ancho del municipio se mantendrán, pues es una prioridad para los uniformados y la Administración municipal devolver a Ocaña la seguridad que tanto añora la comunidad.